Estamos teniendo temperaturas verdaderamente muy altas, yo creo que bueno, como todos los veranos, pero este como que parece que se está sintiendo un poco más y recién está arrancando. Entonces lo que uno trata siempre de recomendarle a la población en estos casos es la importancia de la hidratación. Voy a ir directo al grano porque la hidratación es fundamental. Todo lo que nosotros le llamamos habitualmente golpe de calor, el causante de todos los síntomas que produce el llamado golpe de calor es debido a un cuadro de deshidratación. Y los que más perjudicados siempre resultan son los extremos de la vida, o los niños o los adultos mayores, los ancianos. En realidad la edad, entre la edad media también lo puede sufrir, pero son los menos. Lo importante en estos casos es cuidarse, no solo de estar en el sol, en los horarios, digamos, donde estás más fuerte, que es entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, sino que también cuidarse del calor extremo. Es decir, aunque yo esté todo el día en la sombra, pero si estoy en un lugar donde no corre un poco de aire, donde hay mucha, digamos, baja presión, también este lo puedo sufrir. Siempre estar con una botella de agua en la mano, constantemente. Tenga o no tenga sed acá, no hay que esperar a tener sed, porque cuando yo tengo sed, ya estoy deshidratado, ¿está? No hacer actividad física, que a veces uno ve gente corriendo, caminando en horarios picos, siempre o bien temprano a la mañana o medio ya tirando a la nochecita. Usar sombrero, protector. Y bueno, ante algún síntoma, consultar con su médico. Los síntomas básicamente del golpe de calor son dolores de cabeza, mucho así decaimiento, vómitos, diarrea, mal de estómago, que se solucionan, aparte de por ahí con alguna medicación que se da para las náuseas, los vómitos, hidratándose. Esa es la solución. Sobre todo en esta época, el tema del sol, del famoso tomar sol, demás, bueno, recién comentabas algo, los horarios son fundamentales fundamentales en este sentido para la hidratación, ¿no? Los horarios son fundamentales para tomar sol, o sea, entre las 10 y las 17, nadie debería estar expuesto al sol. Si por cuestiones laborales, hay gente que trabaja en el campo, que no puede evitarlo, estar en esos horarios, con protector solar y que hay que renovarlo por lo menos cada 3 o 4 horas, y sombrero, gorra, sombrero, lo que sea, y la botella de agua continuamente al lado, tomando a cada ratito. Roselina, aprovechamos la oportunidad, hacemos un puntito aparte, porque en los últimos días, bueno, hubo una activación de casos de coronavirus nuevamente en San Justo. Consultar un poco cuál es la situación, básicamente. Bueno, la situación actual, actualmente ahora, en estos momentos, tenemos 4 casos activos, hasta ayer teníamos 3, hoy a la mañana acabamos de recibir un positivo más, que todavía no está informado, así que te estoy dando la primicia. Después, y hoy, para que más o menos sepan, se van a realizar en el hospital más de 40 hisopados de gente con síntomas y que corresponden algunos a contactos estrechos de los positivos, de los cuales también estamos preocupados porque muchos están con síntomas. Esos resultados, no sabemos cuándo llegarán porque son todos PCRs, van a Santa Fe, en Santa Fe manejan sus tiempos, o sea que podemos tener la suerte de que nos lleguen mañana como que nos lleguen el viernes o lleguen el domingo o lunes recién porque yo creo que viernes y sábado no sé si el laboratorio estará procesando. La recomendación es, para el caso digo, los cuidados básicos y aquel que todavía no lo tiene, reforzar la vacunación. Exacto, reforzar la vacunación, que repito, es fundamental para no sufrir una enfermedad grave, no evita que nos contagiemos. Después, los cuidados, lo que siempre digo, si vos tenés algún síntoma o tuviste contacto estrecho con una persona que ya te avisó que es positivo, aislarte, no hay otra solución para que esto no se siga, digamos, diseminando, para cortar la cadena. Y bueno, y después todo lo otro, el uso del barbijo, yo creo que hay que volver, digamos, a eso, el lavado de manos. Las recomendaciones básicas. Todas las recomendaciones siempre, no, o sea, no relajarnos. Te digo que a nivel provincial, muchas son las localidades que ya están, digamos, con una ola importante de casos. Y bueno, sin ir más lejos, y las provincias, por ejemplo, en Córdoba, viste que ya suspendieron un montón de eventos. Así que bueno, creo que se está poniendo jodida la mano de nuevo. Bueno, te digo una cosita más para que la gente sepa. Posiblemente durante el viernes, sábado y domingo, el fin de semana, no se van a estar realizando hisopados. Por eso pedimos que la gente que tenga síntomas se aísle, no deje de llamar a los números COVID para que nosotros los registremos para hacerse el hisopado el día lunes, pero no se hacen porque desde el laboratorio central solamente por el tema de la fiesta se van a hacer a las urgencias, es decir, al paciente que estén internados o con criterios de internación. Entonces por ahí tomarte una muestra el día viernes para que recién salga el lunes, ya no tiene sentido y no deja de ser un poco confiable. Más vale, nosotros preferimos tomarla y mandarla enseguida.